¡Adiós, Karen! ¡Acoma! ¡Puede el corazón! Gracias a la revolución. ¡Gracias, Padre Karen! Decimos patria, junto al hombre que se entrega, por este país, por este país. No pierden esperanza, y ya se puso a prueba, con la guía de Fidel, con la guía de Martín. La conquista de este pueblo nunca se entregarán, demostrando que se pudo, que se puede y se podrá. Te digo con toda seguridad, que somos ejemplos de continuidad. Cuba seguirá fundando, Cuba seguirá luchando, el odio solo nos quita tiempo para amar, y como existe paz seguimos ganando. Cuba seguirá fundando, Cuba seguirá luchando, el odio solo nos quita tiempo para amar, y como existe paz seguimos ganando. Oh, 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 somos ejemplos de continuidad. Oh, 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 somos ejemplos de continuidad. Existe confianza en nuestro presidente Pese a la pandemia ya el bloqueo está presente Corre eso, sea lo frente al frente Lo hace por mi pueblo porque lo amo y lo siente Ha sido inigualable, nunca ha sido cobarde Pese a las dificultades, sus principios están estables Sus palabras con filo como si fueran un sable Con razón, con motivo, yo sé que lejate Siempre del lado de la verdad Como a Fidel, la historia lo vas a operar Modestia, sencilla y humildad Entregado a esta sociedad con proyectos de continuidad Vamos allá Y yo, 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 y yo, y yo, y yo Somos ejemplos de continuidad Y yo, yo, y yo, y yo, y yo, y yo Somos ejemplos de continuidad Ejemplo firme De generaciones pasadas Aunque nuestra ira está bloqueada Sigue adelante esta revolución Con la sabiduría acumulada Qué linda es Cuba Quien la defiende La quiere más Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existe paz seguimos ganando Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando Pero el odio solo nos quita tiempo para amar Y como existe paz seguimos ganando Seguimos ganando Por eso seguimos ganando Quisiera decirte esta palabra de frente en nombre de todos los cubanos Porque usted de hoy seguirá dando paso al frente Por esta nación y por esta revolución Nos sentimos agradecidos por tu entrega y tu valor De que si se pudo se puede y se podrá Tu camino es la verdad Ya que nos enseña cada día más Si no puedo dejar pasar por arte ese espíritu de lucha Que nos demuestra día a día caminando por las calles Centros laborales, industrias, escuelas y hospitales Un hombre que nace en el corazón de un pueblo Un hombre que siente y quiere por esta nación de cubanos Siempre estaremos contigo Con la revolución Y al partido Nuestro motor e impulsor Nuestro camino Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existe paz seguimos ganando Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como somos paz seguimos ganando Cuba seguirá fundando Cuba seguirá fundando Cuba seguirá luchando El odio solo nos quita tiempo para amar Y como existe paz seguimos ganando Somos ejemplos de continuidad Somos ejemplos de continuidad Y cada uno de nosotros entonces responsable de construir El futuro de la Cuba a la que aspiramos Hablando vaina y me asombro Y ahora se quieren poner